Gracias. Bueno, me vine a la ciudad vieja y estoy acompañada por un músico uruguayo que reside en el exterior, pero que va a estar acá en Montevideo presentando su nuevo disco, Leandro Marciote. Así que ya le damos la bienvenida a Desayunos. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, contanos. Residís en Cataluña. ¿Qué significa para vos venir a Montevideo a hacer este lanzamiento? La verdad que estoy muy contento. He venido simplemente una semana, medio corriendo, para poder hacer la presentación. Ayer la hice en Salto, hoy en Montevideo y ya en dos días me voy, así que vine de pasada, pero realmente muy contento de poder hacer esto desde acá. Acá tenemos, le voy a pedir a Gaby que nos enfoque el disco. Muy lindo. Y aparte ya les aviso a los compañeros que va de regalo para desayuno, ya me dijo Leandro, Las Musas de América. Contanos un poco de qué se trata y en qué está inspirado. Bueno, yo en general me dedico a cantar ópera, a cantar otro tipo de repertorio, pero durante la pandemia, como hubo muchos proyectos cancelados, me generaron esta chispa de poder decir, hacer algo nuevo, ¿no? Entonces empecé a buscar poemas de Juana de Barburú y dije, le podría poner música. Y me inspiré con eso y empecé a buscar mucha información sobre Juana de Barburú y me di cuenta que había una relación con Alfonsina Storni de Argentina y Gabriela Mistral de Chile. Entonces empecé a buscar también información sobre ellas y tomé 10 poemas de estas tres escritoras y les puse música a estos 10 poemas, ¿no? Me encanta esto que estás contando y te pregunto, porque estás nombrando mujeres muy influyentes, ¿no? De Latinoamérica. ¿Cómo fue la selección de los poemas? Porque me imagino que eso también debe haber sido difícil. Bueno, ¿cuál elijo? Claro, sí, yo en realidad leí muchísimos, muchísimos y los que más me inspiraban, los que me generaban algo, fue los que tomé. Porque depende mucho de cada persona, ¿no? Uno lee un poema y quizás lo inspira y a otro no. Entonces yo traté de canalizar lo que yo había vivido con esos poemas y hay muchos que tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, la naturaleza, la relación con la vida. Entonces tomé como grupos, hay como tres grupos de temáticas que tratan los poemas estos, que siempre el amor está presente, la vida, la muerte, son temas súper presentes, centrales aquí. ¿Cómo respondió la gente en Salto? Contanos cómo te fue. Hermoso, hermoso, porque yo comencé haciendo música ahí, cantando en los pequeños coros, tocando la guitarra. Entonces fue mucha gente conocida, fue realmente un placer hacer este lanzamiento en mi ciudad. Bueno, y ahora estamos en el lugar donde vas a lanzar el disco acá en Montevideo. Vamos a invitar a todos aquellos que se quieran acercar, decir dónde estamos y cuándo va a ser. Sí, estamos en el museo, en el MAPI, aquí en Ciudad Vieja. Y a las 20 horas vamos a hacer esta presentación, donde voy a hablar, voy a contar todo sobre el disco, todos los detalles de las cosas que estuvimos haciendo. Hemos trabajado con dos instrumentistas muy buenos en Barcelona, que fue donde grabamos el disco, con un clavecín y una viola da gamba, que son instrumentos barrocos. Y logramos este matiz, que es un poco nuevo, un estilo que es diferente, que no se encasilla en ningún lado. Entonces, súper contento de mostrar esta fusión, que es nueva, aquí en Montevideo esta noche. Leandro, contanos un poquito de vos. ¿Hace cuántos años que residís afuera del país? Hace 15 años que me fui para Europa. Estuve viviendo en Francia, después fui a Holanda, después estuve en Alemania y ahora estoy en Barcelona. Pero viajando, viajando siempre, por suerte. Tengo bastantes actividades y voy cantando en distintos lugares. ¿Y de dónde nace tu gusto por la música? ¿Viene de familia? Bueno, mi madre toca la guitarra y canta un poco, pero bueno, no profesionalmente, pero se escuchaba siempre música en mi casa y entonces eso me inspiró. Fuimos a clases de piano, a clases de guitarra. Siempre estaba un poco presente la música en la familia. ¿Y por qué te inclinaste por ese género? ¿Siempre te gustó? Hay veces que la vida hace su propio camino sin que uno realmente lo esté buscando, ¿no? Porque yo no conocía nada de música clásica, propiamente dicho. En Salto no teníamos clases de canto lírico. Y fue recién cuando me vine a Montevideo a estudiar en la Universidad de la República que ahí empecé a estudiar canto, ya de grande, digamos. Y se me abrió todo un mundo nuevo que no conocía. Y sobre todo este tipo de registro vocal que yo tengo, que es contratenor, es muy específico. Y mismo aquí en Montevideo en la Universidad nadie había estudiado como contratenor. Entonces tuve que averiguar con distintos profesores en distintos lados. Y finalmente por eso me terminé yendo para Europa, ¿no? ¿Y en Europa cómo te abriste camino? Porque me imagino que llegaste y debe haber sido difícil también el poder seguir tu sueño de vivir de la música. Sí, fue como un volver a empezar, ¿no? Porque son otras reglas, otra gente, la gente tiene otros estudios. Estudian desde muy chicos, entonces tienen un conocimiento que nosotros no tenemos quizás aquí. Pero puedo decir que tuve suerte, digamos, y que con mucho esfuerzo pude lograr ahora estar cantando en distintos lugares, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué se viene? ¿Qué otros proyectos se vienen para este año? Este año está repleto, cargadísimo. Esto en realidad es un proyecto que estoy haciendo del disco por placer, digamos. Pero mi trabajo y la mayoría de las cosas que tengo son cantando óperas principalmente. Y ahora tengo un viaje que voy cinco días para Europa que tengo un concierto en Alemania y después me voy para México que canto una ópera en México. Voy a estar un mes y medio en México y bueno, y así iré viajando. Tengo conciertos de Canadá también. Así que un año bien agitado, pero feliz. ¿Y tenés pensado o te gustaría más adelante volver a Uruguay para presentar algún espectáculo con la música habitual que vos haces? Sí, sí, sí. Me encantaría. He venido algunas veces con el Sodre a hacer algún concierto y estoy feliz siempre que vengo a Uruguay. Es como volver a mi tierra y aparte encontrarme con familia que a veces no tienen la posibilidad de irme, de escucharme. Entonces eso es lo que más me gusta de cantar acá. Bueno, Leandro, antes del cierre, vamos a repasar de nuevo. Ya lo dijimos, pero por si algún distraído se perdió, ¿dónde verte? Vamos a decirlo. ¿Cuándo es? Que es hoy, ¿no? Esta noche. Esta noche, 20.30 y vamos a repasar. 20 horas. 20. Algún distraído como yo. 20 horas y repetimos el lugar. En el MAPI, en el Museo MAPI aquí en Ciudad Vieja, 25 de mayo. Bueno, que sea un éxito. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Bueno, ahí teníamos a Leandro y queda hecha la invitación para todos, aquellos que quieran venir a acompañarlo en este lanzamiento que se va a realizar hoy. Impecable. Buenísimo. Gracias, Nadia. Nos vemos un ratito. Beso grande. Hasta luego. Chau, chau. Chau. Bueno, las mejores...